Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos y ganarás todas las próximas partidas que juegues a Fortnite con más de 14 kills Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a hablar sobre nuevas filtraciones que han salido sobre los coches dentro de Fortnite Y es que como bien sabréis chicos, justamente ayer día 21 de julio fue cuando me dieron la nueva actualización de Fortnite Donde para la gente que no lo sepa, en el vídeo de ayer os enseñé todas las recompensas que se habían filtrado Nuevo evento, pack de verano, entre otras cosas Así que recomiendo que vayáis a ver el vídeo que subí justamente ayer Pero hoy os voy a hablar sobre algunas de las cosas que tenemos de los coches en Fortnite Ya que finalmente no llegaron ayer a Fortnite, sino que van a llegar un próximo día Pero chicos, antes de nada deciros que estaría bastante bien que podáis utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite Para apoyar el contenido, así que muchas gracias Y dicho esto, vamos ahora sí que sí con todo lo que os traigo en este vídeo Chicos, principalmente los coches, vale, no llegaron el día 21 de julio Decir que Fortnite decidió cancelarlos Y esto no quiere decir que vayan a llegar dentro de dos semanas, en la próxima actualización Sino que supuestamente, según algunas fuentes de filtraciones, deberían llegar el día 23 de julio Es decir, ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, estamos a 22 de julio Estamos a miércoles Es decir, que supuestamente, según algunas fuentes de filtraciones Deberían llegar los coches a Fortnite el día 24 Es decir, justamente mañana, desde que estoy grabando el vídeo Y justamente el jueves Deciros que todos los coches que están dentro de Fortnite han sido eliminados Os daréis cuenta de que a lo mejor algunos de los coches O gran cantidad de los coches que había en el mapa de Fortnite Han desaparecido, vale Y esto es principalmente porque Fortnite los ha quitado Para poder implementar correctamente el tema de los coches en futuras actualizaciones O mejor dicho, como bien dicen Las filtraciones de ahora que saldrán mañana en Fortnite ¿Por qué han hecho esto? Realmente no se sabe al 100% Porque han decidido cancelarlo de los coches el día 21 Y meterlo, supuestamente, el día 24 No tiene mucho sentido Pero esto, chicos, es por principalmente una cosa Y es que todo esto, chicos, lo han decidido hacer Porque todavía no está correctamente implementado el tema de los coches Es decir, que todavía no está todo al 100% hecho Tienen que terminarlo todavía Para poder meterlo a Fortnite sin ningún tipo de fallo Porque si no, van a acabar habiendo bugs Como siempre han hecho Y esto, pues realmente, no es que ayude mucho Deciros ahora mismo que me acabo de dar cuenta Que he dicho que van a salir el día 24 Y me he equivocado Van a salir el día 23, vale Sé que alguna vez, en algún momento del vídeo He dicho día 24 Pero no, me he equivocado Supuestamente, según las filtraciones Deberían salir el día 23 de julio Es decir, en menos de 24 horas, vale Esperemos que esta filtración que ha salido Acabe siendo real Y no la acaben metiendo en la próxima actualización El caso es, chicos Que os traigo información exclusiva Sobre estos nuevos coches Y deciros que al final del vídeo Os voy a dejar un gameplay, vale 100% sacado de dentro del juego Es decir, en partida Donde vais a ver la nueva skin Galaxy Chica Ya, pues con la skin La mochila El pico Y el ala delta, vale Todo esto dentro del juego El caso Vamos con toda la información que os traigo De los coches, vale Primero de todo Debéis saber que Ya está confirmado Que podemos disparar Mientras estamos dentro del coche, vale Esto es muy importante saberlo Ya que bueno Todo esto Lo que voy a comentar Está dentro de los archivos Del juego, vale Y muy importante Que sepáis una cosa Mañana chicos Meten la nueva semana De desafíos Y tenemos un desafío De esa semana La cual consiste En conducir un coche Así que si o si Deberían llegar ya De ya De hecho A lo mejor Cuando estoy viendo el vídeo Ya han salido estos coches Quien sabe Lo primero de todo Que pone en los archivos del juego Es que podremos disparar Mientras estamos dentro de un coche Y que si este coche explota Porque alguien decide Dispararnos Este coche Al explotar Va a hacer 99 de daño A los jugadores Y 250 de daño A los vehículos De alrededor Aquí viene chicos Toda la información De los coches Vale Si golpeas A un jugador Muy rápido Puede salir volando Al golpearlo Con el coche Esto quiere decir Que si Está confirmado Que podremos atropellar A la gente Podremos atropellar A jugadores Pero esto No va a hacer nada Por así decirlo De matarlo al instante Sino que tendremos Que golpearle Con el coche Y le enviaremos Bastante lejos Y con esto Pues seguramente Le hagamos daño de caída O algo por el estilo Lo siguiente que nos dice En los archivos del juego Es que el coche Hace 200 de daño Cuando explota A corta distancia Y 50 de daño A larga distancia Esto quiere decir Que si alguien Nos rompe el coche Y explota Y está pegado al coche Le haremos 200 de daño Es decir Que morirá Al instante En el caso De que lo rompa Disparando un poco lejos Le haremos 50 de daño Y si golpeamos a un jugador Ya lo he dicho chicos Este jugador Rebotará al instante Es decir Que no vamos A atropellarle Al instante No vamos a atropellarle Por encima Sino que le enviaremos Bastante lejos Y esto es Todo lo que se sabe De los coches Vale Quiero deciros Que muchos me habéis preguntado Sobre los coches Ya que dije Que salía ayer Dije que saldría En el día 21 Y al final Fortnite Como prácticamente Todo lo acaba cancelando O sea Como Fortnite hace Prácticamente todo Lo acaba atrasando Así que Como digo chicos Según algunas filtraciones Debe ya salir Justamente mañana Junto a la semana De desafíos Así que esperemos Que esto acabe Ocurriendo Y también deciros Que Fortnite Ya está probando La temporada 4 Vale Ya se acaba de confirmar Que Fortnite Está testeando La temporada 4 Esto quiere decir Que no se va A cancelar Como las anteriores Esta va a salir 100% El día 27 De agosto Como está Ya programada Y ahora chicos Os dejo Con el trozo De gameplay De la skin Galaxy Chica Que como ya bien Os dije Se puede conseguir Entrando en el torneo Toda la gente Que tenga Un teléfono Samsung O mejor dicho Según pone En la página oficial De Epic Games Contener un Android Que tenga Fortnite Ya es suficiente Y también deciros Que esta skin Galaxy Chica Saldrá en la tienda De objetos Vale Por 2000 pavos Así que chicos Ahora si que si Poco más que decir Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Reventar El botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo De Fortnite oficial En este canal Chicos Me despido Un saludo Chao Chao Un saludo 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 Un saludo